La iniciativa no ha surgido de idea propia, sino que las ideas son difíciles de que sean innovadoras, pero sí que me he hecho un eco de una que estaba circulando, se le ha propuesto al ayuntamiento y se han aceptado como buena a título personal de los policías, de manera altruista y voluntaria naturalmente de los policías. Entonces, los niños que cumplen años, sus padres han mandado un correo electrónico a la policía y en la medida de lo posible pues vamos a atender todas las solicitudes que sean, que serán pocas, pero entendemos que con esas pocas serán muchas. Hola, ¿tenemos en este bloque a un niño que se llame Adán? Adán, por favor. Ah, ¿eres tú Adán? ¿Qué? Oye, nos ha llamado tu papá. Gracias. Gracias.